En 2017 se firmó el Convenio Marco de Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema Universitario Estatal Distrito Capital entre cinco universidades. En este programa se mostrará el liderazgo de la UPN en el SUE Capital, los aprendizajes investigativos, la importancia de la flexibilidad curricular y la manera en que se ha contribuido al fortalecimiento de la educación superior pública en la capital del país. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Viernes 8 de octubre, 4 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.